El gobernador del departamento de Arauca confirmó que el INVIA se invertirá para la construcción de la doble calzada del municipio de Arauca. Esta vía será desde la redoma de la Brigada 18 hasta el sector de Caño Jesús. Sí, dentro de la gestión realizada esta semana en la ciudad de Bogotá, se tocaron varios temas con el director nacional del INVIA. Dentro de ello, el tema de la doble calzada del municipio de Arauca, donde veníamos desde el año pasado adelantando... no desde el año pasado, desde el año 2014, que se iniciaron con los estudios y diseños. Llegamos nuevamente a la administración y retomamos los estudios y diseños y se actualizaron y se llevaron a INVIA Nacional. Aquí la excelente noticia que le podemos dar a los araucanos es que INVIA Nacional se compromete a incluirlo entre el COMPES 4039 aprobado en el mes de junio de este año. Y es así donde se compromete a hacer la doble calzada desde la Brigada 18 hasta Caño Jesús. Es una gestión realizada con el doctor Edgar Tobar, con el alcalde de nuestro municipio de Arauca, quienes veníamos adelantando este proceso fundamental. Una noticia muy importante para el municipio de Arauca y por supuesto nosotros como departamento y municipio nos comprometemos a adelantar la gestión previal y todo el tema de urbanismo. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, el INVIA coloca todos los recursos para la doble calzada al ingreso de la capital araucana y que la gobernación y la alcaldía solo la parte urbanística. Sí, INVIA coloca todos los recursos, nosotros estábamos aportando el 20% de contrapartida, pero como quedó incluido, prácticamente nosotros nos toca colocar una partida porque el INVIA no realiza obras de urbanismo ni gestión previal. Nos corresponde a nosotros como territorio y prácticamente lo que íbamos a colocar en contrapartida lo vamos a colocar en urbanismo y en todo el tono de la compra de los precios que corresponden allí. El primer mandatario de los araucanos también confirmó que para la vía de Corocoro-Crabonorte fueron incluidos en un COMPES 48 mil millones de pesos. Pero también la otra noticia importante es que, como ustedes muy bien conocen, para el municipio de Crabonorte, en el mismo COMPES 4030MD, fueron incluidos para la vía de Crabonorte-Corocoro 48 mil millones de pesos. Les solicitamos al INVIA buscar la forma de poder rendir y maximizar estos recursos y es acá donde nos aceptan hacer una modificación para que el proyecto no sea pavimento, sino sea una de las nuevas modalidades que tiene el INVIA para las vías de difícil acceso, para las vías que no tienen un tránsito muy importante. Entonces, vamos la próxima semana a ir a la ciudad de Puerto Gaitán, neta, tengo entendido, a ver una de las vías a Blitaggi para poder ver. Vamos a ir con el alcalde de Crabonorte, con algunos concejales, con algún delegado de la Asamblea, para que nos acompañen y tomemos esa decisión para que podamos rendir estos recursos. Ustedes muy bien saben la dificultad que hay en época de invierno para llegar hasta Crabonorte y, por supuesto, en toda la disposición de poder ayudar a nuestro municipio, a la tierra que nos vio nacer. La Administración Departamental inició una maratón para viabilizar estos proyectos antes que inicie la Ley de Garantía. Hombre, estamos corriendo debido a que comenzamos la Ley de Garantía y lo que no firmemos de aquí al 13 de noviembre, por supuesto, va a ser muy difícil que lo adelantemos en este gobierno. Entonces, el tema del gas también venimos corriendo porque tenemos que firmar convenio con Ecopetrol, con Noreleuto Bicentenario y, afortunadamente, ya están casi listos los convenios de los cinco municipios de Arauca, de Crabonorte, Puerto Rondón, Fortún y Arauquita. Esos cinco municipios van a ser incluidos antes del 13 de noviembre con la voluntad de Dios, lo que es el gas domiciliario. Por eso, estamos esperando, y le pedí a la Asamblea que me apoyara en este tema, en incluir la interventoría para Fortún y Arauquita y así poder dejar contratado este proceso antes de finalizar este año. Entonces, es un proceso bastante importante que esperamos poder materializarlos antes del 13 de noviembre. Por la maratón de los proyectos a nivel nacional para Arauca, el gobernador no asistirá a la cumbre de gobernadores. Tuve que aplazar, no voy a asistir a la cumbre de gobernadores debido a la última reunión que realizamos con INVIA, donde un día que aprovechemos acá es un día valioso. Por eso vamos a delegar a algún secretario para que acompañe a la cumbre de gobernadores y vamos a dedicarnos a la actualización del proyecto de la vía a Crabonorte y para ello necesitamos ver qué obras se han hecho bajo esta modalidad y por eso el martes que tenemos contemplado la visita al META coincide con el inicio de la cumbre de gobernadores. Entonces no voy a poder asistir porque, por supuesto, el tiempo es nuestro peor enemigo y necesitamos avanzar en la actualización de este importante proyecto. La gobernación y la alcaldía del municipio de Arauca solo invertirán en esta doble calzada en la parte urbanística.